Déjeme saludar, vía Skype, al maestro Jorge Gómez Naredo, director de la revista Polemona, quien me da mucho gusto ver y escuchar en Sin Censura nuevamente. Querido Jorge, gracias por tu paciencia. ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Y a ti cómo te va, Vicente? Pues ya encabronado desde muy temprano, Jorge. Pero bueno, ¿qué puedo hacer si vengo encabronado con los de Reforma, que en primera plana dicen miles salen a marchar contra López Obrador, y luego en el interior del periódico hablan de cientos? Pues qué pinche dirección editorial tan chingona tienen en el periódico Reforma, que ha terminado en eso que en algún momento dijo el presidente era un pasquín inmundo. Así es, así es. Sí, indudablemente Reforma está apoyando a Frena con toda, con, pues con todo, ¿no? O sea, ya lleva no sé cuántas primeras planas, son fotos y fotos y fotos a color, todas muy lindas, crónicas, ¿no? Análisis. Y ahí también algunos de los, de los analistas, digamos, de los columnistas de Reforma, pues están echándole toda la crema en el asador. Pues parecería que, que para Reforma, Frena es una organización y una, un movimiento de millones de personas, ¿no? Cuando es, está todo muy alejado de la realidad. Y yo creo que ellos están haciendo lo que siempre han hecho, ¿no? Ya en plan pasquín, ¿no? Y mintiendo descaradamente. Oye, Jorge, ¿cómo viste este movimiento? Si bien es cierto, fueron más de 500, 1000, ponle, vamos a ser generosos, que hayan sido, no 5,000, ni 7,000, que hayan sido 10,000 personas. Y uno se pregunta, ¿en serio? ¿No se dan cuenta de lo que no se dan cuenta? ¿Cuántos eventos ha habido en el Zócalo? Y dicen, 80, 100,000 personas de asistentes. Y no se ve el Zócalo tan vacío como, como se vio en, en, en este esfuerzo de Frena. Aunque, pues da para que también el presidente, para que también aquellos que buscamos una transformación de México nos demos cuenta de qué tan pequeñita es la oposición. Ahora, mi querido Jorge, yo tengo que decirlo con todas sus letras. Entonces, difiero, no estoy de acuerdo, no le acepto con mucho respeto, ¿eh? Al presidente Andrés Manuel López Obrador, que rete a Frena de esta manera. Dice, si las encuestas bajan, si hacen marchas con 100,000. No, para eso votamos 30 millones, que no nos ponga al nivel de 100,000 manifestantes el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque también hay que ser sinceros. Muchos de estos gobernadores de la oposición, de esos federalistas, estarían dispuestos incluso a meterle dinero con tal de acarrear gente para, pues para meterle un, un golpe mediático al presidente Andrés Manuel López Obrador. No sé qué pienses tú, Jorge. Sí, indudablemente Andrés Manuel está jugando y está utilizando y, digamos, él lo hace mediáticamente, lo hacen sus conferencias de prensa mañaneras, ¿no? Si les dijo, pues estaría bien que estuvieran en plantón, pues ahí van a plantón, ¿no? Si les dijo, estaría bien que se manifiesten, pues ahí van manifestándose. Les dijo, junten 100,000 personas, y entonces ellos intentaron juntar 100,000 personas. Yo creo que el manejo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador es como, incluso la caricatura hoy de Hernández fue una caricatura muy buena, ¿no? O sea, miren, convoqué a no sé cuántas personas. Y es eso, ¿no? O sea, está jugando y él está dándole este juego. Creo que también lo hace con cuestiones muy precisas, ¿no? Muy electorales, muy del momento, porque al fin y al cabo todos estamos hablando de Frena, todos estamos hablando de Gilberto Lozano, todos estamos hablando de hasta qué punto puede crecer, pero puede bajar Frena. Y nadie está hablando del PAN, nadie está hablando de que va a votar por el PRD. En fin, o sea, yo creo que esta parte a Morena como tal y Andrés Manuel viendo a 2021, pues le beneficia, ¿no? Lo que sí es que creo que sí hay como cierta preocupación y ahorita escuchaba a Toño, decía, pues son ridículos los de Frena, ¿no? O sea, uno ve las entrevistas que hacen y a la gente que habla acerca de que dicen que Andrés Manuel es argentino, dicen que Andrés Manuel es un asesino, en fin, son cosas que dan verdaderamente risa. Pero creo que sí hay como una cierta preocupación, especialmente por los ejemplos, más el de Brasil y un poco el de Estados Unidos, es decir, la ultraderecha, que yo creo que sí hay una parte que se concentra en Frena, está en contra y está como movilizada, ¿no? Y entonces sí hay como, ah, no, pero es que hay que estar viendo o está creciendo mucho, no está creciendo. Y yo creo que esa es la apuesta de ciertos medios a que mediáticamente crezca esto, pero la realidad es que es muy poca gente, pero existe esta gente. O sea, es decir, existe esta derecha radical que no está de acuerdo con ningún elemento democrático y que apuesta que se vaya porque quieren seguir mandando y porque creen que ellos son los que ordenan en este país y no las 30 millones de habitantes, y no los procesos electorales, y no nuestra democracia. Pero evidentemente aquí hay un juego, ¿no? O sea, se están como mezclando varias cosas y sí es esa preocupación entre comillas, ¿no? Preocupación entre comillas, es decir, hay que ver que no esto se convierta en Brasil, que no Gilberto Lozano sea un Bolsonaro, ¿no? Pero creo que hasta cierto punto es muy manejable y en realidad Andrés Manuel está jugando con eso, ¿no? Pero sí hay como esta preocupación y sí hay que estar estableciéndolos. Lo que se ha creado es estos grandes medios de comunicación, especialmente Reforma y especialmente a los Ferriz de Conte, tú, a Ferriz, pues, que tú mencionabas hace poquito que son verdaderamente patéticos y que buscan, por ejemplo, dar una visión como si hubiera miles y miles y miles y miles de personas. Y lo que terminan siendo es un ridículo, ¿no? Pero también no hay que olvidar que hay varios grupos que tú los mencionabas ahora, los gobernadores, varios empresarios, algunos empresarios bastante pudientes que pueden llegar a meterle dinero como lo están haciendo, pero pueden llegar a movilizar personas, ¿no? Y entonces este golpe mediático, oh, sí, reunimos 100 mil personas, puede ser como fuerte, pero al fin y al cabo yo creo que hay una cuestión que es muy importante y es que Andrés Manuel continúa teniendo un gran apoyo popular, continúa teniendo un gran apoyo de la gente y aparte el partido con el cual, a pesar de todas las problemáticas internas que se viven en el partido, sigue teniendo un gran apoyo popular porque relacionan a ese partido con Andrés Manuel. Entonces aquí el elemento es que Andrés Manuel está haciendo como juega, ¿no? Desde puntos de vista milimétricos, a veces jugando con fuego, a veces no. Y entonces lo que está haciendo es, está prácticamente dictándole a Frena qué quiere hacer, pues lo está haciendo con una cuestión, que es una postura que es ver a esta oposición como la única oposición y a la parte electoral completamente caída, completamente desestructurada. y claro, esto lo aprovechan los medios de comunicación, pero esto siempre lo van a aprovechar los medios de comunicación, Reforma lo aprovecha constantemente y es verdaderamente patética la forma en cómo estos medios han entrado al tema de Frena. Fíjate, Jorge, que muchos me han criticado por hablar de Frena, hablar de Gilberto Lozano en su momento, hablar de los Ferris, también he hablado de Francisco Martín Moreno, pero el presidente también se ocupa, esto de Francisco Martín Moreno, de yo propongo que si regresamos a la época de la Inquisición no deberíamos de colgarlos, sino quemarlos a estos de Morena. Bueno, el presidente le dedicó a Francisco Martín Moreno un mensaje durísimo, durísimo, este fin de semana en su camino a Bavispe, Sonora, allá en mi tierra y el presidente le da hasta con la cubeta precisamente a Francisco Martín Moreno. Me preocupa la propagación del odio y el silencio, porque esto es importante. ¿Qué grandes periodistas, qué grandes intelectuales se han desmarcado de Francisco Martín Moreno? Yo no sé si por cuestiones, con mucho respeto lo voy a decir, cuestiones judías o cuestiones veramente políticas o cuestiones de amistad, pero el silencio es cómplice en momentos como este de Francisco Martín Moreno, Jorge. Sí, indudablemente lo que mencionas, las declaraciones de Francisco Martín Moreno fueron, yo creo que terribles, ¿no? Es decir, él pide que se queme vivo a quien piense distinto. O sea, es una cosa de una violencia en el lenguaje, de una violencia en todos los sentidos terrible, ¿no? O sea, lo que hace Francisco Martín Moreno en esta entrevista precisamente con Ferriz, con Pedro Ferriz, es verdaderamente brutal, ¿no? O sea, es una cosa que debe de ser, pues sí, que debe de ser combatida como tal este odio. Y me parece que es muy bueno que esto se haga público, ¿no? O sea, me parece que es muy bueno que se hable de frena, me parece que es muy bueno que se hable de este tipo de elementos violentos y que lo haga Andrés Manuel porque es la única forma de desnudarlos, ¿no? No es este discurso de que hay que ocultar estas cosas que están sucediendo. No, es al contrario, la vida pública cada vez es más pública, la vida pública es muchísimo más importante que se haga más fuerte y yo creo que eso es lo que está haciendo Andrés Manuel. Ahora, lo terrible es que el grupo de intelectuales, el grupo de intelectuales que está alrededor de Francisco Martín Moreno, este grupo conservador, este grupo, recuerda, hace poquito él compiló un libro y prácticamente todos los que están en el libro ninguno ha dicho absolutamente nada, o sea, ni ha declarado algo al contrario de esta declaración, lo cual me parece preocupante porque puede ser una cuestión de amistad, puede ser lo que tú mencionas, de esta solidaridad acerca de una religión, puede ser el silencio cómplice, pero puede ser que también piensen lo mismo, es decir, que también ellos tengan este odio y eso es muy fuerte porque es una cuestión política, es una cuestión de disentir del otro, pero si llega a estos extremos y me parece verdaderamente preocupante que Francisco Martín Moreno, que además es muy criticable en sus trabajos históricos y en sus novelas y en su modo de comportar, pero sí me parece que es terrible, terrible la cuestión, pero la reacción de Andrés Manuel es muy buena, es una reacción de decir, bueno, pues es que tampoco hay que dejar pasar esto, tampoco hay que dejar hacer esta parte de que pues no, no pasó nada, fue una declaración pequeña, no, yo creo que sí hay que mencionarlo, sí hay que señalarlo y sí hay que evidenciarlo porque al fin y al cabo se están desnudando como son, o sea, si tú ves la declaración de las personas de Frena, de estas personas que tienen muchísima ignorancia acerca de lo que es el comunismo, de lo que es Andrés Manuel, de lo que es la vida democrática, son prácticamente iguales en esencia que las declaraciones de Francisco Martín Moreno que se supondría que son los intelectuales, es decir, son declaraciones llenas de odio pero también de una amplia ignorancia. Mi querido Jorge, nada más lo tengo que decir porque si no, no voy a poder dormir y si lo guardo en mi pecho se me hace un tumor, no, iba a decir tumor pero me acordé de Cuadri mejor, se me hace cáncer, me acaban de bloquear de la cuenta oficial de Frena en Twitter, no, me bloquearon los de Frena, ay, pobrecitos, en serio, no voy a poder dormir, bueno, para cerrar mi querido Jorge ya fuera de Coto, a ver, bueno, es que no sé si pueda ser sin pitorreo la respuesta a esto que te voy a preguntar, ¿qué ha sido lo más ridículo que has escuchado en estas marchas, en este campamento y en estos días en los que pues los grandes medios le han dado el espacio a los de Frena, yo te voy a decir cuál, lo que yo escuché de los amigos de Sin Línea MX, por ahí vi que el buen Eric Gutiérrez creo que se salió a reportear en las calles y que un señor que apoya a Frena dice que Andrés Manuel López Obrador es un, perdón, un indio argentino y dije yo, no mames, no mames, no mames, ya rayan en la locura estos cabrones con mucho respeto, o sea, tú puedes decir, no, pues estoy en desacuerdo con la política, no sé, dar bases, pero ya rayar en la locura de decir que este señor era ruso, luego venezolano, luego cubano y ahora hanlo argentino, entendió el que entendió, mi querido Jorge, ¿qué has escuchado? ¿tú qué es lo que más te ha llamado la atención? Sí, bueno, esas declaraciones, fíjate que hoy en la mañana yo no la había visto, no la había escuchado la declaración que mencionas de este señor, pero hoy en la mañana lo vi, no sé dónde lo vi, pues, y sí me sacó mucha risa, ¿no? que en realidad Andrés Manuel no es mexicano, sino que es un indio así con toda, con todo el tono despectivo argentino y que por lo tanto viene a hacerle daño al país. Yo creo que hay muchísimas declaraciones muy, muy, muy risibles, ¿no? O sea, pero no solamente declaraciones, sino formas en cómo se están comportando, o sea, pedir a Andrés Manuel que se vaya porque nosotros mandamos, ¿no? Y lo hacen en un plantón donde no hay gente y donde hay un montón de casas de campaña vacías, pero ellos mandan, o sea, son 30 personas y ellos mandan, ellos piensan que los 30 millones valen menos que lo que ellos dicen en ese momento. Posteriormente, la cuestión esta de rezar, ¿no? O sea, esta mezcla rara que a veces también puede ser una mezcla que algunos asusta, ¿no? De la cuestión religiosa de rezar para que se vaya, Andrés Manuel, o sea, como si esto fuera una cuestión religiosa y no una cuestión política y de animadversión. Pero hay algo que me parece que es completamente risible y completamente ridículo que son las declaraciones de Gilberto, ¿no? Las declaraciones diciendo que Claudia Sheinbaum es soviética, diciendo que va a haber un millón de personas en la ciudad y van a venir de no sé cuántos lugares. Yo creo que ese conjunto de cosas verdaderamente risibles que tienen, por un lado, una manipulación muy fuerte de estos grupos de frena, pero por otro lado también es una cuestión de ignorancia y yo creo que eso es a lo que ha apostado siempre Andrés Manuel. O sea, el pueblo mexicano cada vez está más politizado y cada vez es más difícil de engañar. Y yo creo que programas como el tuyo, las redes sociales, muchísimos elementos hacen que la información esté constantemente circulando y eso es como una vacuna y eso es como una vacuna, ahora sí que utilizando el término coyuntural, una vacuna contra la ignorancia y contra la manipulación que han hecho muchísimas personas. No digo que haya gente que todavía piense que Andrés Manuel es un verdaderamente un peligro para México y que nos va a llevar al comunismo, pero cada vez es menos y cada vez produce más risa y cada vez produce más rechazo y eso es algo muy bueno, ¿no? Yo creo que esa es la parte a la que ha apostado siempre Andrés Manuel, a la gente, a que la gente esté consciente, a que la gente esté politizada y a que la gente esté verdaderamente inmiscuida en la vida pública del país y es algo que él lo dice, ¿no? Y a veces se burlan de él, ¿no? Es que el pueblo mexicano está muy politizado y claro que el pueblo mexicano está muy politizado y tú lo ves en los comentarios que hay y en las redes sociales y en las discusiones que se hacen y cuando Francisco Martín Monero dice esto, la gente está ahí, está haciéndolo público, ¿no? Yo creo que esa es la gran apuesta ante este ridículo que significa Frena, ¿no? Y eso. Y por cierto, ¿te tiene bloqueado Gilberto Lozano? Porque a mí también ya me bloqueó. Frena no me ha bloqueado, pero Gilberto sí. Claro, pues si me la paso burlándome de él, ¿cómo no me va a bloquear mi querido Jorge? Perdóname, se tenía que decir y se dijo mi querido Jorge, oye, Jorge, también estoy al pendiente de lo que ustedes publican en los diferentes plataformas de la revista Polemón, sigan con ese trabajo independiente, sigan siendo contrapeso a los Reforma y a todos estos medios que mienten con mucha facilidad, mi querido Jorge. Yo te mando un abrazo y espero que regreses muy pronto a este espacio, ¿eh? Sí, cuando quieras Vicente, yo sabes que estoy encantado, te aprecio mucho, aprecio el gran esfuerzo que haces y aprecio muchísimo a la gente que te escucha que es una gente bien combativa, bien informada y bien echada para adelante para transformar este país y para hacerlo más justo que yo creo que ese es el elemento central en toda la lucha que han encabezado miles y miles de personas. Viejo, despídete con las redes, tus redes, ¿dónde leen la revista Polemón? ¿Dónde siguen la cobertura? Sí, mira, es en polemon.mx es la página que tenemos, también ahí habría un día que discutir porque Google nos ha hecho ahí jugadas muy sucias como a ti te ha hecho YouTube, que es el mismo, la misma empresa, pero ahí estamos en revista en polemon.mx en la página, también estamos en Twitter como revista Polemón y en Facebook también Polemón, si alguien pone ahí Polemón lo va a encontrar y a mí me encuentran en Twitter como JG Naredo y en Facebook como Jorge Gómez Naredo. Te mando un abrazote, Jorge, saludos a todos ahí en Polemón. Sale, igualmente, saludos ahí a todos en Censura, un abrazo fuerte para todos. Sale, cuídese. Bueno.